No me postraré ante otro Dios Todo decreto se va Y el calor del fuego No va a intimidarme Todo sabrá quién es mi Dios Y aunque me queme Voy a adorarte Aunque me humille Voy a adorarte Y aunque mi cuerpo Se ha destruido Mi alma adorará Mi alma adorará Su besador así en el cielo, aleluya Él anda buscando adoradores Que le adoren en todo terreno En todo lugar, no importa cuál sea la guerra O seguiré adorando Estoy deciré Mi lealtad me ofrezco Hasta el fin Y yo no me retrato Y yo no retrocedo Y yo no retrocedo En el nombre que solo me diga Si estuviera miedo Yo no estuviera aquí No, no, no Y aunque me quede Y aunque me quede Y aunque me humille Voy a adorarte Y aunque mi cuerpo Se ha destruido Mi alma adorará Vamos a alcanzar más seguida Aleluya Mi alma adorará Mi alma adorará Mi alma Sí, 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 sí Vamos a adorarle Contra todo el trato Mi alma adorará Mi alma adorará Mi alma adorará Mi alma adorará Santo ser Señor En el nombre de Dios Vamos a alcanzar más seguida Vamos Voy a adorarte Y aunque mi cuerpo Se ha destruido Mi alma adorará Aleluya Aleluya Sí, Señor Levanta esa adoración Y dile Y aunque me quede En el nombre de Jesús Seguire adorándote Voy a adorarte Voy a adorarte Y aunque mi cuerpo Recibe gloria Mi alma adorará 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 ¡Ah!